Pichaputita Pichaputita Camera shy ¿Qué es? Pichaputita 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 Casual, blogueando, me voy en Bicla por las calles canadienses por el barrio chino, como uno claro que si con mucho gusto pero bueno muchachos, dejaré de grabar ahorita grabó un poquito más yo creo pero este es nuestro tercer día del break decimodía Pichaputita 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 de Jason y bueno, Jason pidió comida por casi todos no sé que me vaya a tocar y ahorita la voy a probar y les voy a decir que tal nos va que tal está, si está rica o no entonces ahorita en un momento más comemos ¡Pichaputita! 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 El sombrero de Simon es... pues grandioso vaya, es grandioso ¿De Simon? Están haciendo un bubble tea a Chris y bueno, le están enseñando como hacer un bubble tea paso por paso ¡Pichaputita! 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 Se me pasó la oportunidad, ya no lo grabé por poquito y se me ocurre grabar acabamos de poner unos fiches de Spinner de Capitán América, está muy padre y es de colorcitos ahorita le vamos a dar vueltas para mamonear y para que vean cómo se ve costaban $15 cada uno o sea, si es que por los dos hubiera sido $30 entonces le comentamos a Deison si se podría regatear y nos dijo ¡Claro que sí! ¡Estás en Chinatown! ¡Obviamente se puede! ¡Dámelo! ¡Déjamelo hacer a mí! Entonces le dijo pues... o sea, nada más fue como de que agarro dos solo tengo 25 o sea, y el otro vato fue de así si rápido los agarró y nos dio los Spinner o sea, como si nada quizá yo hasta lo hubiera conseguido en un poquito menos ¿tú crees? Quizá pero estaba bien está bien, a ver gíralo ¡Suscríbete! 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 Yo en la persona voy a comprar una sorpresa unos regalitos para mi hermosa hermosa sobrina que se los merece porque pues va a ser su cumpleaños yo le quiero regalar algo bonito algo muy padre y pues bueno y... algo para mí mi pequeño capricho que como muchos ya se habrán imaginado cuál es es el Nintendo Switch así que vamos a por ello y pues acompáñennos a ver qué hay tenemos la... el ligero ligero miedo de que quizá no haya entonces Nintendo Switch entonces vamos a ver qué onda Hugo nos acompaña como siempre bien guapetón ya se cortó el cabellito estrenando corte y... corte de cabello con masaje ¿verdad? ¡A huevo! ¿Qué tal? un poco de tropeo vale la pena wey ¿Recomiendas gastar 18 dólares en un corte de cabello con masajito? solo con los chinos solo con los chinos y bueno vayamos como verdad curioso muchachos las bicis son gratis los días miércoles durante media hora lo que pueden hacer es correr un tramo de ciudad en... los primeros 30 minutos y después agarran otra bici y no tienen ningún tipo de cargo es una forma muy muy rápida de transportarse los miércoles es gratis así que si es miércoles aprovechen de este... de este ofertón vaya oye muchachos también quiero presumirles yo sé que es muy fácil yo lo sé pero nunca había tenido el tiempo para intentar aprender a manejar las bicis a velocidades estas bicis también tienen velocidades tienen del 1 al 3 y realmente no sabía cómo se ocupaba sé que es de lo más fácil sé que es muy fácil pero nunca había tomado el tiempo para aprenderlo y ahorita ya soy todo un experto es muy fácil y es muy cómodo Canadá enseñándome cosas todos los días todo el momento qué bonito qué bonito es Canadá muchachos miren nada más que qué bonito es lo bonito muchachos miren nada más que qué bonito es lo bonito muchachos de calles tan bonitas las que nos regala Canadá me siento muy contento muy feliz y... es una muchachos vamos por lo que les dije primero será el... el switchazo vaya y después iremos por los regalitos de mi sobrina así que lo primero es caminar por allá voy a comprar un celda un nintendo switch y a lo mejor una cajita para llevar el nintendo switch no sé todavía estoy... estoy chicando eso me gusta mucho esa tienda tiene muchísimas cosas muchísimas cosas muy muy padres pues fuimos a la primer tienda y nos dijeron que no tenían yo no sé por qué chingados los andan exhibiendo si no tienen el nintendo switch pero bueno ahorita vamos a ir a... a otra... eh... tienda de la misma cadena de la misma empresa a preguntar si en esta sí lo tienen así que... ojalá que sí ojalá pues vayamos a ver qué tal así es que sí lo tienen por allá seguimos en la búsqueda el nintendo switch no aparece hay muchas cosas muy bonitas muy increíbles por acá miren nada más que... que chuladas de cosas no está nada caro yo creo que sea muy caro está... es un precio razonable es un precio muy muy razonable yo voy a llevar estas figuritas a mi sobrina eh... ese para mi hermana y una muñequita más para mi hermana y un vestidito todo eh... muy muy bonito vaya y espero que le guste mucho estoy muy muy emocionado y ansioso de que... ya los vea allí y se ponga muy contenta estoy muy muy feliz y muy emocionado pero bueno seguimos con la... con la otra búsqueda del nintendo switch a ver si... si lo podemos encontrar aún misión fallida no... encontramos el nintendo switch fuimos a otra tienda de la misma cadena ab games no estaba nos dijeron que quizá puede ser puede que no en una tienda que se llama game mode... games shack tampoco estaba ah... me siento un poquito triste no lo... no lo voy a negar no les voy a mentir un poquito triste en verdad ya lo quería comprar jajaja y... pues bueno si lo compro en méxico es una diferencia muy muy grande es una diferencia de aproximadamente 300 dólares es que me ahorraría si lo compro acá y si lo compro allá en méxico pagaría como 300 dólares más por impuestos y por mil cosas pero... no me conviene comprarlo en méxico la verdad es que no estoy seguro de que hacer todavía aunque bueno estoy un poquito contento porque compre algunas cositas para mi hermosa hermosa sobrina entonces... ah... estoy entre triste y enojado no estoy seguro cual es más de las dos y bueno lo prometido es deuda letrero de Toronto te dije que nos volveríamos a encontrar aquí estamos con... situaciones muy distintas a la última vez y... pues que puedo decir me sigue gustando mucho esta ciudad es muy bonita a la persona que... que nos va a vender en Nintendo Switch entonces... siguiéndome el juego el pequeño Morty le estoy carrando dinero que compró este celular hoy es nuestro último día de los 5 días de baile en... eh... Toronto